En el video número 1 de la modelación de SOP vamos a ver unos aspectos conceptuales para los cuales nos vamos a ir a nuestra presentación, ¿verdad? Y bueno, básicamente vamos a ver un modelo continuo semidistribuido, ¿verdad? La modelación hidrológica se basa en un sistema simplificado que se usa para representar un sistema real, prácticamente. El modelo nos puede predecir algunos aspectos simulando los escenarios que queramos, modificando algunas variables como metodología, como uso de cobertura, ópticos de suelos. Bueno, el modelo SWAT, ¿verdad? Básicamente es un modelo continuo semidistribuido que corre en ARMA, USWA y ahora bien, también corre en ARGIS PRO. Es importante elegir la versión adecuada para la plataforma que estemos utilizando, simula balances hídricos, calidad del agua, permite también fundamentales para el manejo de los recursos hídricos dentro de una cuenca hidrográfica o utilidades agrícolas. Y el ejercicio lo vamos a hacer en ARGIS 10.8, ¿verdad? Que prácticamente ya no están en las actualizaciones, pero la plataforma es la misma para cualquier software que nos ha hecho. Bueno, en resumen, necesitamos trabajar inicialmente el modelo de elevación digital, el DEM, para administrar cuencas. Necesitamos trabajar el mapa de uso y cobertura para codificarlo según la clasificación de SWAT. Y necesitamos trabajar el mapa de unidades de suelos, que en este caso vamos a utilizar el mapa de suelos de FAO a escalón de 3 millones. El mapa de uso y cobertura va a estar a unos 50.000 y el modelo de elevación digital también a escalón de 50.000. Lo ideal es tener el mapa de uso, digo, de unidades de suelo o clases de suelo a unos 50.000, que sería un ejercicio que pueden hacer en el curso. La interfase va a ser ARGIS MAP, ¿verdad? Puede ser QGIS o como dijimos ahora ARGIS PRO. Delimitaremos las cuencas, generaremos los HRUs con las pendientes, uso y cobertura y tipo de suelo, ¿verdad? Ingresaremos los datos meteorológicos de SWAT, ¿verdad? De estaciones meteorológicas, perdón, terrestres, pero podemos también ingresar datos de SWAT. Y vamos a hacer una modelación para visualizar los resultados en tablas gráficas de archivos MDB o de ACCESS, donde podemos... Aquí hay una serie de información que puede añadirse al modelo del proceso HRUs, en el proceso HRUs, para mejorar nuestra modelación, ¿verdad? Entre ellos está la serie de datos de precipitación, datos tecnológicos de efectivo, datos de suelos y datos de cuenca. Aquí en adelante podemos ingresar algunos otros datos más especializados, que si hubiese información, los ingresamos, si no, pues, solo trabajamos con la información disponible. El objetivo es modelar el balance hídrico de una cuenca, ¿verdad? Cuanto llueve, cuánto se pierde por evacuación potencial y escorrentía de diferentes tipos. Bueno, el modelo delimita las cuencas hidrográficas, ¿verdad? Y subcuencas de acuerdo a la unidad mínima de mapeo que les demos en área, ¿verdad? En este caso se delimitaron 35 subcuencas, ya que la unidad mínima de mapeo es bastante baja, ¿verdad? Es menos de 30 hectáreas, 50 hectáreas. Bueno, ingresamos los datos de precipitación, ¿verdad? De diferentes modelos, ¿verdad? Que podemos obtener, bajar datos, o bien utilizar los que provee el SWAT, o bien utilizar los datos terrestres, como en el ejemplo que vamos a trabajar. Evapotranspiración, de acuerdo a los datos que ingresemos en el modelo, él va a calcular la FP, entre más datos que utilicemos, utilizar diferentes modelos más precisos, y si no, por el que tenga disposición. Es la pérdida por transpiración y evaporación en las superficies terrestres de precipitación de las plantas, es la pérdida general. Vemos aquí tres métodos, está Hardness, Taylor y Penma-Montill. Nosotros vamos a utilizar en este momento Hardness, pero si tuviéramos más datos, tuviéramos temperatura, humedad, humedad atmosférica, tuviéramos radiación solar, etc. Entonces, no nos utiliza, pero en este caso tenemos temperaturas y radiación, vamos a utilizar solo Hardness. El modelo lo elige. En escorrentía, igualmente utiliza el número de curvas, ¿verdad? Para determinar la cantidad de escorrentía que lo puede bajar dentro de una cuenca. Hay tres tipos de escorrentía que detecta el modelo, la superficial, subsuperficial, ¿verdad? Y subterránea, la superficial es la escorrentía hipodérmica de los poros del suelo, como vemos en este gráfico de acá. La representación del balance hídrico, ¿verdad? Está obviamente determinada por la precipitación, la escorrentía superficial, subsuperficial y subterránea. Desde esto, básicamente, obtenemos el resultado del balance hídrico dentro de una cueca, como vemos acá. Aquí también está la humedad del suelo, ¿verdad? Como va variando dentro del transcurso del proceso, el contenido de agua en el suelo, prácticamente, que es este W. Esta es la humedad antecedentes del suelo, menos la precipitación, menos la escorrentía superficial, la evaporación real, la escorrentía subsuperficial y la percolación. El procedimiento del SUAR, básicamente, es delimitar la cuenca, como vemos en el gráfico, es delimitar los HRUs, incorporación de datos climáticos. Si tenemos datos locales, ingresamos a las tablas, edición de datos de salida, la simulación y la calibración del modo. Si la calibración se da, si tenemos datos observados en el campo de caudales, es la cuenca, ¿verdad? En el caso contrario, podemos calibrarlo en un lugar donde hayan datos de caudales observados, ya calibrados, podemos utilizarlo en otra localidad cercana al proyecto que se está dando. La modelación SUAR tiene sus ventajas y desventajas, como cualquier software, ventajas de software libre, permite simular muchos comportamientos de la cuenca, tiene interfaces secuenciales y hace análisis integrados físicos de las cuencas, está con uso y cobertura del tipo de suelo y las pendientes. Hay un acceso a bases de datos climáticas, sin embargo, globales, sin embargo, en nuestras latitudes, sobreestima mucho el registro de precipitación. Uso de fuentes globales, también información espacial, ¿verdad? Como uso y cobertura del tipo de suelo, interacción con herramientas SIG, foros de ayuda y permite modelar distintos escenarios, cambiando el uso de cobertura, cambiando los recursos climáticos, etcétera. Desventajas que hay un procedimiento previo de variables climáticas, mapas de uso y cobertura y mapas de suelos. O sea, ese tipo de información hay que procesarla previo a correr el hotel. Es bastante exhaustivo. Adaptación de parámetros regionales, también integrados al modelo, ¿verdad? Como tipo de suelo. Amplia cama de parámetros que hay que estar ajustando. Configuración específica de ingreso de datos, si no, no lo lee. Y modificación de configuración de archivos base en el momento de instalar. Principalmente en curso. Hay que modificar varios archivos base en el momento de instalarlo. Si no, no, no lo pueden. Esta es la simulación del balance hídrico del modelo, ¿verdad? Aquí están los archivos base que se ingresan y cómo se organizan los archivos. Se organizan en Excel. Sin embargo, estos se graban en TXT de limitados. Por ejemplo, este es de temperatura máxima o mínima. Se pone la fecha inicial, que es 1982. Es el primero de enero de 1982. La fecha se pone al contrario, ¿verdad? De como nosotros regularmente la colocamos. Se pone una vez y se ingresan los registros. Aquí hay datos hasta 2021. Esta es para una estación meteorológica. Tenemos tres estaciones meteorológicas. Las tres hay que organizarlas de esta manera. Con los datos de precipitación, como vemos aquí abajo, también de la misma manera. Si hay algunos lugares donde no hay datos, hay que poner nul, ¿verdad? No cero, no cunul. Y este archivo es el que migra los datos de estas estaciones que están acá. Este también hay que arreglarlo en Excel. Se graba con archivo del dado como coma. Está el nombre de la estación de temperaturas, sus coordenadas, la altitud. Se pone ID, name, last, long, y elevation. Así es como lo lee. Estos son para temperaturas y estos son para precipitación. Estos son los dos archivos que captura SWAT y lee los archivos bases que están guardados en la misma carpeta. También es importante organizar adecuadamente en las carpetas nuestros datos que vamos a trabajar. Porque si no, es difícil. Las salidas son como estas, ¿verdad? Es un resumen del balance hídrico, ¿verdad? De los datos de escorentía, de transpiración real, potencial, de precipitación mensual. Y, por ejemplo, si tenemos varias subcuencas, nos puede tirar los datos por subcuenca. Aquí está la simulación de los datos desde 1985 hasta 2020. ¿Verdad? Sin mínimos. Esta es la plataforma de SWAT. Esta es la plataforma, el RUNCHEC. de ARMA que está desvinculada del software instalado en ARMA. Esta es la plataforma del RUNCHEC para revisar los resultados. Aquí está el setup del RUNCHEC, el escenario, el área de la cuenca de 300 kilómetros cuadrados, 40 años de registros. Nos vamos acá y vemos precisamente, pues, el archivo SWAT output en la carpeta de escenarios simulación 1, table 8, ¿verdad? Aquí tenemos los resultados, le damos doble clic, podemos ver y vemos los datos por subcuenca, por año y por mes. Este es el mes de enero para todas las subcuencas que tenemos. está el área, la precipitación, la evapotranspilación potencial, la evapotranspilación real, la escorrentía, el cambio de unidad en el suelo, ¿verdad? Que es el RUNCHEC, la percolación, la escorrentía, etcétera, etcétera. Entonces, este archivo tiene toda la información en tabla, claro, son análisis unidimensional, aunque se puede grabar un video de cómo va variando la unidad en los suelos de la cuenca, eso es bien interesante. Y bueno, esta es básicamente una salida editada en Excel para ver el climadiagrama de la cuenca donde se explotan los datos de precipitación y evapotranspilación potencial. Este, básicamente, son gráficos de los resultados también de la cuenca, ¿verdad? Del balance edito ya con registros de precipitación media que es de 1090. Y aquí también hay datos de erosión de los suelos, ¿verdad? De sedimentos de los transportes de los suelos. Aquí hay algunos registros también que el modelo en promedio del frutado de la cuenca calcula, ¿verdad? Para ver los déficits en nitrógeno y fósforo dentro del suelo y que es necesario aplicar allí en términos muy promedios, ¿verdad? Para tener un dinero. Y aquí hay un resumen de prácticamente todos los datos por uso y cobertura del balance hídrico de los fósforos, del nitrógeno y otros componentes y más. Bueno, entonces, esto es el resumen y como ven, pues, en el ejercicio está en la carpeta C, ARSWORD, y esto es lo importante y como les comentaba, ustedes inicialmente van a ver el archivo Global Map, la carpeta pero con Global Map, Raster, Tablas, Vectores y van a ver el de Gorlata Grid, que es por cualquier cosa tan chica. Esas cinco carpetas van a ver inicialmente en su ejercicio. Cuando van a crear su proyecto, el proyecto les va a crear la carpeta esta de RasterStore, escenarios, en Watershed y les va a crear también este archivo SWAT 2012 que migra el archivo que está en SWAT y lo trae aquí al proyecto. ¿Verdad? Por eso es que hay que modificar las características de los suelos de este SWAT 2012 del primero en la carpeta C SWAT como van a ver en un video aquí SWAT en ARSWAT se modifica la carpeta que va a migrar los datos de suelos a nuestra a nuestra a nuestro nuevo proyecto. ¿Verdad? Desde aquí va a migrar para hacia allá. Entonces, por allí nos quedamos en este video y ustedes en los siguientes videos van a ver cómo arreglar sus bases de datos de suelos y sus bases de datos de uso y cobertura para nuestra modelación y en el momento de que ingresen los datos meteorológicos van a ver cómo se arreglaron los datos que ya están dentro de las carpetas de sus ejercicios y precisamente ustedes van a hacer lo mismo en una fronca de terminal. Gracias. 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 Gracias.